¡Suscríbete! ¿Por qué no sea protagonista de mi propio programa? ¡Soy la clandestina! ¡No me dejas hacer el programa! ¿Qué querés, Ignacio? Estamos en el aire, mi amor. ¿Qué aire? Ella es mi señora, la señora Camas. ¿Qué? Estamos en el aire. ¿Pero cómo? Es en vivo. ¿Esto es en vivo? Sí. Disculpame. Permítimela. No. No me siento bien. Me parece que me bajó la presión. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Quierete, bésate, tócate, mírate. Vos podés. Enfócate. Quierete, bésate, tócate, mírate. Vos podés. Enfócate. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Confía, 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 confía. Todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir al mundo, vas a brillar. Y entonces cuantas fijas nos podés pagar. Te amo, te bendigo, estás. Tomado, te amo, te bendigo. Estás tomado. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos las llamas, que arreglamos tus tramas. Te entregamos la fórmula para ser feliz. Comas las llamas, que arreglamos tu tramas. Tebot socio. ¡Extra haciende el tratamiento para ser feliz! ¡Eso! Esto no da para más. Yo mando un corte de emergencia. No, no mando nada, no mando nada. Yo me encargo de esto. Por favor. ¡Pero cuidado, hombre! Reaccioná, por favor. Imposible, imposible, imposible. Esta mujer no puede reaccionar. Esta mujer está bajo un ataque de angustia por un ataque de celos. Bueno, obviamente, esta es una dramatización. Pobre papá. Mirá si será guacha narizota, ¿eh? Que después se clima mi papá. Trofa maro! Te vas a tomar mamadera, por favor, ¿eh? Ay. Bajó éste tipo de ataques, ¿no? Por supuesto, Nacho cámara, ¿eh? Para que se vea a la cámara... Te hablo, te hablo revisado, te hablo revisado, me lo matan a todos. ¿Qué va a ser? Mi amor, mi amor, mi vida está bien, ¿no? Si es algo que te oftem, te pido mis disculpas, ¿no? Sí, no. Este está bien. Muy bien, ¡Qué bien! Un aplauso para survey nacho cameras con... Muy bien dicho qué es palabras. Bueno, así se debe hablar con su mujer, hemos aprendido una cosa más. Ahora los dejo con la mesa de los galanes y la inquietud de Luisa, ¿no? Que dice que mi hija es alérgica al huevo y me gustaría saber si hay alguna forma de sustituirlo en el mazapán. Por favor, va. Fuerte, ¿no? El huevo, digo. ¡Ay, sí! ¿Qué acabo de estar? Perdón, perdón. Es que yo no sabía que estaban al aire. ¿Cómo viniste a encararlo de esa manera? Pero no se atreve, perdón. No se atreva a defender. Pero vos mismo nos confiaste que Nacho había usurpado nuestro espacio. No te gasten, chicas. Él se va a poner a su lado. Entre bomberos no se pilla en la vanguera. Acá nadie está del lado de nadie. Acá todos van a tener su lugar, su espacio. Yo di mis palabras y es como un documento. Ay, perdón. Perdón. Es que estoy con muchas cosas. Me está pasando con chacos. Está bien, Débora, pero este no era el momento para encarar a tu marido. Tenés que traer al momento adecuado. No es este. No tu marido, el momento. Entonces es el momento de encararlo a usted. A usted, París. ¿A quién le París? ¡Tamé al mago! Sí, no, también, también. No fue de personas inteligentes lo que hicimos. Bueno, está bien, está bien. El perjador lo que hizo. Dios me guarde. Dios me guarde que no le haya hecho daño a mi Nacho. No, no pasó nada. Suerte que estaba yo en el piso. Veamos el programa. Sí, ven, sí. Bueno, entonces, ¿nos enseñas? Terminó el programa. Terminó. Qué rápido terminó, ¿no? Volando un programón. Gracias, chicos. Qué programa. Bueno, bueno, pero antes que nada quiero despedirme de este programa y dedicárselo especialmente, si me permiten, al amor de mi vida. A mi esposa, a mi mujer, una mujer que me acompaña, que me ayuda y no salía nada sin ella. A Débora Camas, mi mujer. La recibimos con un aplauso. Si la cámara me acompaña, entonces, Débora. Chao. Te amo, mi vida. Te amo. Te amo. Y quiero decirles que por este canal, muy pronto por este canal, no se pierdan el próximo programa por este canal, que es Mujeres Todo Terreno. Chao, chao, chao. Eso, bravo. Bueno. Gracias. ¡Bate que bate! ¡Con chocolate! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate, que bate chocolate! ¡Ate que bate, que bate chocolate! ¡Pasen, posen, posen, posen! ¡Pasen, ahí está! ¡Así mueva! ¡Aaah! ¿Para qué está la cambio ahora por una de facha martelo en Ron Puan? ¡Ay, no, no! ¿Qué te comiste? ¿Un payaso? Coco, no, no, no. Sabés lo huemosísimo que salís. No, digo, que te favorece muy bien la foto. Gracias. Pero tenés un aire como James Dean. Ah, ya sé. Es el club del clan, ¿no? Eh, bueno. ¿Por qué no vamos a otro lugar y seguimos con el festejo de otro lugar? ¡Cantome, canto! ¡Cantome, sigamos, sigamos! No, solo hombres. Bueno, vos venís porque tenés una pinta de macho tremenda. Yo soy mujer. Si querés te lo demuestro perdiendo de los dientes. Chicos, chicos, chicos. Ahí está, acá, ok. Párenme, párenme. Che, 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 che. Yo me prendo. ¿Vos te prendés, Gemá? ¡Obvio! ¡Me reprendo! ¡Woo! Chichorro. No, no, en realidad, sí. Tenía unas cositas que hacer, pero sí. Voy a ir. ¡Me prendo! Bueno, yo sí. Yo estoy libre, así que tengo toda la noche para ustedes. Bueno, vamos. ¿Ahora acabo? ¿Cómo dices? Mayonesa. Ella me bate como el cielo mayonesa. No sé ni cómo le llamo. ¡Qué la meliga! ¡Qué la meliga! ¡Woo! Si no me equivoco, esa mirada es de celos y no profesionales. Olimpia, no sé de quién me hablas. Antonia, las paredes se escuchan. Hace rato que se nota que Pedraza y vos no son solamente compañeros de trabajo. ¡Ah! ¡Pero cómo se te ocurre! ¡Es un hombre casado! Sí, pero ese matrimonio está muerto. Que yo sepa, nunca, jamás la llevó a la mujer a ningún lado. Sí, eso es cierto, pero eso no significa que entre él y yo... Antonia. Antonia, por favor. ¿Podés confiar en mí? ¿Me podés hablar? Y hasta te puedo aconsejar. Vamos, Antonia. ¡Ay, sí! ¡Sí, Olimpia, sí! Hace rato, no tenía acá. Hace rato que pasan cosas entre Manuel, Samuel y yo. Sí, lo que pasa es que él no deja a la mujer, a la gorda, no lo deja nunca. Es un cobarde. Decime, Antonia, ¿qué tan a menudo tienen sexo ustedes dos? ¿Sexo? ¡Ay, Olimpia, cómo se te ocurre! Yo no soy de esas. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo calmás tus necesidades? ¿Qué tipo de necesidad vos decís? ¿Las necesidades básicas? ¡Ay, pero vos qué te crees que yo soy, una perra en celo! ¿Qué? ¿Vos sí? ¿Yo? ¿Por favor? ¿Sí o no? Igual lo de perra. Me halaga. Pero digo, Antonia, préstame atención. Los hombres son muy básicos. Si Pedraza no encuentra en su matrimonio lo que anda buscando y tampoco lo encuentra con vos, el que está en celo es él. ¿Soy clara? ¿Vos querés decir que si yo no le doy lo que él quiere, ¿él se va a buscar un amante? Cuidado, Doña. ¡Oh! ¡Oh! No sé mucho las letras, Nacho. No, está bien. Te quise alegrar, pero creo que no. No resultó. Todavía seguís enojado porque casi te arruino el debut del programa. No, enojado no. Estoy desconcertado. No puedo creer que hayas pensado que yo podía invadir tu lugar, sacártelo. Bueno, me dejé llenar, me dejé llenar por formar los pensamientos en la cabeza. Mamá, ¿no? No. No, mamá no. Mamá no. Willy. ¿Qué tiene que ver Willy? Willy, Willy, Willy. Porque bueno, yo iba y le preguntaba qué pasa con el divorcio, qué pasa con el divorcio, qué pasa con el divorcio. Y él, bueno, un poco, viste, con evasivas y casi haciéndome entender como que sos vos, el lerdo. ¿Yo? Que estás lento y perezoso. ¿Sí? ¿Cómo que yo? Y sí, Nacho, porque la única realidad son los hechos. Y los hechos dicen que vos todavía no te divorciaste. Bueno, pará, eso no lo dijo Willy, lo que hiciste vos, que escuchaste. Bueno, está bien, está bien. No nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear. Yo quiero que estemos felices, que estemos como esta rosa, así, desplegados. Mirá. Tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa para darte. Espérate, no te vayas. Quédate ahí, quédate ahí, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, mirá. Un espumante. Un espumante. Un espumante. Agarrá, agarrá, agarrá. Sí. Porque después de tomarnos esto, ¿sabes cómo te doy, no? Mirá, mirá. ¿Sabes cómo te doy, sabés cómo te doy? No, pero pará un poquito, pará. ¿Qué? Ya conozco esto. Bueno, primero hablemos el tema, de verdad. Yo quiero que lo hablemos, viste. ¿Qué pasa? Porque las cosas que no se hablan, después saltan. No, Nacho. Vos quedé tranquilo. No va a saltar nada. Confía en mí. Bueno. Te aclaro que si vas a hacer un comentario sobre esta marca, yo no voy a tocar el tema. Bueno, entonces hablemos de lo que nos importa. Sí. Las planillas de rating. Ay, 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 por favor, dame dos puntitos, dos puntitos. Te juro, descorcha botella, dame la vuelta. Dale, Nacho. ¡35 puntos! ¡35 puntos! ¡No me olvides un buen otro! ¿Qué? 35. 0,35. Pero está bien. Por hacer un comienzo está muy bien. Hablemos de tu programa, Débora. No, 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 Leo. Me parece que es momento de ocuparnos del programa de Nacho, ¿no? Digo, es ese momento, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, listo. A ver si hablemos del mío. Un problema en la grilla del canal y te quedaste sin espacio para tu programa. ¿Qué? Pero, discúlpame, Leo. ¿No condice tu rostro con la noticia que me estás dando? Es que estás tramando. ¿Qué descubriste, Leo? No, no, bueno. En realidad no descubrí nada. Pero, ¿saben qué? Ustedes están un poquito ansiosos. Hablemos de esto en otro momento. ¿Quedaste ahí? ¿Vos disfrutás de tus 0,35? ¿Eh? ¿Y vos explícame qué va a pasar con mi programa? Bueno, ¿saben qué? Fernández y Fernández no es solo dueño de un canal de cable, sino de varios canales. Ustedes pueden tener su programa en distintos canales. Bueno, esa es una buena noticia. Te lo dije. ¿Y dónde está la trampa? No hay trampa. Cada uno va a tener su programa en distintos canales, en el mismo horario. Un poquito de picante y de competencia no le viene mal a la pareja, ¿no es cierto? Es un gesto muy romántico, que haya traído solo un gelato para compartir. Cuando yo voglio tener mucho dinero, yo voy a comprar el gelato de Italia y te voy a dar. Cierto. Y cuando formalmente sea la mia condesa. Ah, la condesa, si es maravilloso. Yo voy a contar algo. Yo voy a tener un programa en la televisión argentina. Yo voy a filmar después y hacer una star, una estrella, una estrella. Como Gina Lolo Brigida. Ma Gina Lolo Brigida es un poco grandulona. Scusame. De Nicole Kidman, de Madonna. De Madonna, ¿no es más? Es que Maradona. No, 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 pero usted es más fuerte que Madonna, ¿eh? Cierto. Cierto. Cierto que yo lo parezco más fuerte que Madonna. Es más fuerte que Nicole Kidman. No, 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 no. Aspeta, Conde, aspeta. Aspeta que van a venir a lo que tú, a lo que tú llamas Lelacayo. Bueno, pero esta noche tú y yo no vamos a entregarle al amor absoluto. Cierto. Cierto. Si es posible, yo te quiero dar la dirección de mi casa. No. No. Mejor que, cuando todo el mundo se haya ido, cueste lugar será el más íntimo y fogoso del mundo. Aspeta un momentino. Yo te voy a contestar que sí, porque tengo el chifá, Sile. Pero ahora, para. No, para. Para, por favor, Conde. Para. Tú has dicho etanote, etanote. Para. Para. Acá le traje el balance de la familia Formazza-Bignetti que me pidió con los gastos del año. Muy bien, contadora. Después lo reviso. Bueno, está bien. Un cafecito negro tomamos. Veo que estuvimos trasnochando anoche. Sí, estuve tomando unas copas con los muchachos, pero el café no tiene nada que ver con eso. Ah, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Con que evito el té en todas sus formas. Hebras, saquitos, especialmente cuando me lo tiran encima hirviendo. Ya le pedí disculpas en su momento, las disculpas correspondientes. ¿Y cómo le quedó la quemadura? ¿Me interesa? No, 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 no. Simplemente curiosidad. Como corresponde, como cualquier compañera de trabajo que se preocupe por el compañero de trabajo. ¡Basta, Antonio Isabel! ¡Basta! ¡Terminemos con esta farsa! ¡No aguanto más! ¿No puedo vivir un minuto sin vos y me sube la glucosa, el magnesio? ¿Todo eso? ¿Todo eso? Debe ser por el jolgorio de anoche. Y que no puede vivir sin mí. ¿A cuántas mujeres le habrá dicho lo mismo? Qué lástima, ¿eh? Realmente porque mi mujer se queda cuidando a mi suegra y la casa, una mansión estupenda, muy bien puesta en Martínez, se queda sola. ¿No ves? ¿No ves que siempre me tratás como si fuera un amante? Yo no soy mujer para tratar como un amante. Si quiere un amante, búsquese otra. Ah, qué raro el telefonito que suena. Quizás quien le dice no tiene que buscar tanto. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pregunto yo, pero ¿por qué demora tanto en atender? Estoy trabajando. Necesito que me haga un nuevo mandado, pedraza. No, es imposible, no puedo. No empiece con sus vueltas. Necesito que me ayude a preparar una noche de pasío. ¿Una noche de pasión? ¿Esta noche? Ay, Olimpia tiene razón. Este desgraciado tiene otra amante. Mira, Nacho, realmente creo que es maravilloso, ¿no? La competencia en la pareja. Siempre decimos eso nosotros, ¿no? La buena competencia enaltece a quienes la practican. La sana competencia. Ay, entre nosotros no puede existir otra cosa, mi amor. Exacto. Además, los consultantes pueden comprobar con nosotros que la sana competencia es la base fundamental de la felicidad. Mira, Nacho, yo creo que las personas exitosas renuevan la pasión en la pareja. Me encantó. Me encantó. Todo eso es tuyo. Sí, Nacho, es todo mío. No, no, la frase. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, la frase. Yo soy muy buena con las metáforas. Soy una gran metafadora. Soy metafadora, me encantás, metafadora, me encantás. Ay, Nacho, eso que tenés ahí, ¿te duele? Sí, me duele. Ay, Nachito. Sí, me duele, me duele, me duele. ¿Qué querés? ¿Que te pongas pañito frío? Sí, pero en casa, en casa. Ay, sí, en casa, como te doy, en casa. Bueno, veo que se han puesto de acuerdo finalmente. ¿De dónde se las posee? Sí, siempre las ponen de acuerdo. ¿Y qué decidieron? Le vamos a decir sí a la competencia. Bueno, una sana decisión, sabia también, por otro lado. Qué lindo que se los ve, ¿no? Hace mucho que no se los veía así, como dos tortolitos. Pero bueno, aflojando, ¿eh? Largando que esa boya. Hay muchas cosas que hacer. Ay, ufa. Sí, bueno, a Nacho le fue bastante bien ayer en el programa. Sí, pico de 0.4. No querrás quedarte en un segundo lugar, ¿o no?